¡Suscríbete al canal! Bueno, ya nos falta mucho para que salga nuestra Tercer temporada Bueno, tenemos War Force Avertron Kingdom número 15 clase de lux A Ractonite Que es parte de nuestros esqueletos Guerreros o nuestros Fósiles que son partformers Que se van a transformar en un robot Bueno, este se ve bien padre, esperemos que El de ahí adentro de la cajita Se vea igual y en dinosaurio Vamos a checarlo por atrás Son 16 partes Para, digo, 16 pasos Para poder transformarlo Ya sabemos que estos son parte Bueno, son partformers Que se dividen para ya sea formar Armaduras de diferentes tipos O para, pues, hacerlo Forma de fósil de dinosaurio O en su versión de Predacon Bueno, a mí me están encantando Estas figuras Hay raza que todavía no se acostumbra Y yo les sugiero que se acostumbren Lo más rápido que puedan Antes de que sea difícil Conseguirlos Ya habíamos visto a Paleotrex Y a Vertebrake Ese no cuenta tanto como fósil Ya que, pues, no se separa No es un partformer Y bueno, pues Con esos volvió Mi afición por los dinosaurios Así que espero Que nos vayan a traer A muchos de estos fósiles Bueno, amigos Pues vamos a sacarlo de ahí Vamos a ver Qué tal está nuestra figura Bueno, pues ya tenemos Aquí a Ractonite En su... Fuera de su cápsula Así es como se ve por atrás Pues la verdad Se ve muy completo por atrás Me sorprendió Está un poquito grande Para ser, bueno, ancho Para ser deluxe Se ve bien Algo que estaba viendo Es que este se le baja Pero no creo que funcione Como casco Así como caballero Aunque sí parecen Guerreros medievales Tipo caballeros Pero bueno Creo que así es como se debe ver Creo que es más Para darle un efecto De cuello o de cola Y qué es lo que trae Este también trae Atrás lo del disco Y viene con Dynobot también Así que no fue Una gran, gran sorpresa Aquí un vistazo A nuestro guerrero medieval Ractonite Qué nombre tan raro le pusieron Pero bueno Vean Como les digo Se ve bien Medio Medio Muy cuadrado Pero se ve padre Me gusta el detalle De lo que es la cabeza Del dinosaurio Los dientes Cómo se le ven Y aquí este Que también Bueno Prácticamente Tiene dos sombreras Este se le podemos Desacomodar Y hace el brazo Más largo Ahí para que Golpee Como si fuera Un látigo Los pies Se le ven Chiquitos A comparación Del resto Del cuerpo Pero Se mantiene Muy bien Y vean El detalle De la cara Algo que me sorprendió Es que a diferencia De los otros dos Pues Fósiles Por así llamarlo Ya que Pues el vertebra Es un poquito Diferente Que a diferencia De ellos dos Este es de color blanco Bueno Vertebra Y que era Un gris oscuro Paleotrex Es de un color Medio marrón Color hueso Y pues este Más color blanco Un hueso De estos Ya que pasaron Mucho tiempo Al sol Bueno Pues vamos Rápidamente A ver movilidad De nuestra figura Pues este Al ser un Uno de estos De los fósiles Tiene muy buena movilidad El hombro Se estorban tantito A pesar de que Las partes se separan Gira la cabeza Aquí vamos a darle Un vistazo De cerca A la cara Como les digo Se ve muy muy padre Parece que trae Un casco O una visera Hace algo De banana split Patea hacia enfrente Gira el muslo La rodilla El tobillo Ahí como si Se lo hubiera fracturado Una fractura Ahí de cuantos Una fractura De cuantos huesos Y algo aquí Vean Les voy a enseñar Esta parte Vamos a compararlo Con la que se supone Que está Ahí arriba Se supone Que ahí tiene Los brazos Tiene la mano Y le sale Como si fuera Un cañón Que la verdad Está muy bien pensado Como dicen En teoría Pero en práctica Pues como que No le veo mucho La forma de mano Vean Este Ya no se ve Tan igual Y el cañón Pues ya Como que ya No funciona Como cañón Se ve más Como que un chupón Ahí le faltó El huequito De que pareciera cañón Y aquí pues yo creo Es para poderle Poner armas Que como si fuera Una mano De todas formas Conserva Muy buena Movilidad Vamos a quitar La cajita Y vean Que tal Se ve ahí Como que Deslizándose En general Me está agradando Esta figura Me gusta mucho El detalle De dinosaurio Quien no diría Que iban a pegar Mucho Más los Los fósiles Que los Que los dinosaurios O porque Pues también padres Van a ver Esperemos que sigan Sacando estos Mide 13 centímetros De altura Es un tamaño Y promedio Se ve más grande Porque está muy Voluminoso Muy pronunciado Vean De hombro a hombro Son 10 centímetros Casi casi Lo mismo Que mide Este Que mide de pie Pero si lo tomamos Desde la punta Desde el hocico Serían 12 centímetros Y medio Eh Que tal Muy bien amigos Pues hemos llegado A la hora De las comparaciones Ya sé Que es la Parte favorita De la raza Y bueno Pues obviamente Que va a ser Con sus Pues yo supongo Que van a ser Compañeros Ya que son Eh Pues también Del mismo tipo Fósiles Y aparte Pues son Predacons Así que bueno No sé Que tanta Participación Vayan a tener Ya que Muy probablemente Van a ser Los minions Eh Ya que están Sacando como que Varios del mismo tipo Y pues A Paleotrex Ya le sacaron Varios repintados Así que Me imagino Que va por ahí El asunto Y a Vertebrake Vertebraker Como se ven Estos tres juntos Tendrán algún líder Entre ellos Serán Razas diferentes De De los minions Así como Todos los Los refractors Que vimos Eh Pero bueno Tenían Personalidades Diferentes Pero bueno Pues no estaría Nada mal Como ven Que tal se ven juntos Les agrada Me agrada mucho El pequeñín este O pequeñina Ya ni sé Que andan diciendo Que se pone Que es fémina También Pero bueno Se ven Muy bien Juntos Y bien amigos Esta es una De sus versiones De weaponizer Que es un gran Gran mazo Prácticamente Está más grande Que el individuo Que lo porta Ya ustedes verán Si les parece útil O no Digo Para un clase Voyager Un clase Comandante Pues claro Que sí Hasta se vería Un poquito pequeño Se me hace Bueno Esta versión Todavía Se me hace Más práctica Ya que Usamos Prácticamente Todos los huesos Y no De hecho Si usamos Todos los huesos Ya se le acomodan Mejor Pues esos picos Que casi todos Los weaponizers Traen Un arma Todavía muy Muy pesada Todavía no han Corrigido eso Las hacen Demasiado pesadas Una Este La cadera Le sirve De hombrera De protector Del hombro Y del otro lado La cabeza Le sirve Como escudo Así que bueno En esa forma Pues creo que Si está Creo que sería La forma Más práctica Para usar Todo Bueno Y hay una Tercer opción Donde la cabeza La podemos Poner Tipo También Pico O espada No sé Como llamarlo Y el otro lado Todo el tórax Hacerlo Una masa Se me hace Que se ve mejor Este arma Todavía está Media grande Y pesada Pero Pues ya tiene Más forma Aquí nada más Faltó un tercer Pico En este hueco Que debe haber sido De ese Pero Sube batallando Para quitárselo Y no hacer De esas veces Que están Medio rígidos Y ya donde Lo desacomodas Ya no lo puedes Volver atrás Así que Mejor Lo dejo así Lo dejamos Por la paz De todas formas No lo voy a tener Mucho En este aspecto Nada más Se los quise mostrar Para fines del video Y no amigos No estamos Transmitiendo Desde el museo Del desierto Acá en Saltillo Les estoy mostrando A Ractonite En su versión De fósil Como ven Está bueno Les podría decir Que está igualito Pero pues Tiene que ser Un juguete Entonces Si está Demasiado Demasiado Similar Ahí bueno Me puse a buscar Imágenes Digo No voy a decir Que está igualito Y resulta que no Pero ese Si está muy Muy similar Demasiado Diría yo Bueno Lo que les había mencionado Ya les dije Que me está gustando Mucho Esta línea Espero que Que se den cuenta Que están muy padres Y empiecen a sacar más Como les dije hace rato Me gustaría ver Un Triceratop Pero ese sí Que fuera Un clase Voyager Bueno No lo creo Ya que el Tiranosaurio Lo sacaron Un clase Deluxe El único clase Líder Sería Megatron Un Stegosaurio Imagínense Un Anquilosaurio Ya viendo a esos Cuadrupedos Súper pesados Y no estaría mal También un Velociraptor Este Aunque sea chiquitito Como el otro Que tuvimos a A vertebrae Pero bueno Volviendo al tema Ustedes juzguen Si se parece O no se parece Hasta le pusieron Acá el El hueso De la escápula Bueno Supongo yo Que es ese Vamos a bajarlo De ahí Para checar Articulaciones Y medidas Bueno A pesar de que Se separan No tienen muy De repente Todas las articulaciones Pero vean Este gira la cabeza Se le mueve Poquito No sé por qué La cresta Allá Hasta le podríamos Colocar Se me hace que no Como si disparara algo No No se le puede colocar Estaría padre Que lo hubieran dejado Con hueco ahí Ahí es para ponerle El hombro Tiene unos dientes Pequeños Tiene flexión De la rodilla Todavía está rígido Gira el brazo De las piernas Igual Pues atrás son los pies Entonces tiene Mayor movilidad Hasta los tobillos Se le mueven Donde si les está faltando Es en las colas Esta línea De guerra de bestias Ya Pero eso es porque La mayoría de la cola Son armas Ya sean masas O tipo espadas O unos picos Ahí medios curiosones Entonces siento que Si les está Fallando Algo que vi Es que se le quitan Los cuernos Los picos Y esto es para El modo Su tercer modo Que es De la versión De weaponizer Que se transforman En arman Ya les he dicho Que pues no se me hace Como que la gran cosa Uno que otro Si se ve chido Pero pues Yo los prefiero Por separado Bueno Cuanto mide Este pelado A ver Vamos a acomodarlo Este va a medir De largo Diecinueve y medio Si está Si está Larguillo Y de altura Bueno Hasta la cresta Son ocho centímetros Y medio Hasta los picos Como 9.7 centímetros Tiene muy buen tamaño Para ser un Bueno Ya en su modo Veste En su modo fósil Cinco centímetros De ancho Es Se ve un poquito Más grande Que los clase Deluxe Y como ven amigos Pues aquí tenemos Nuestra versión De Dino Riders Versión fósiles Y versión Transformers Que tal se ve Me agrada Como se ven Estos tipejos Y bueno amigos En cuanto a comparación Con otras figuras Pues obviamente Va a ser con el resto De la De la línea De fósiles Con la fuerza fósil Vean Que tal Se ven Juntos Estos Para tener Como que un Mini 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 Museo Hay de dinosaurios De fósiles Vean Y los tres Con colores Diferentes El que se Se les chamuscó El que pasó Mucho tiempo Ya seco Y el otro Que pues casi Casi acaban De encontrar Y que estuvo En el desierto Pues Quieren que no Los Lo que es Raptonite Y Paleotrex Tienen muy buen tamaño Para ser Tipo deluxe Se ven Se ven Grandes Pero ojalá Lo hubieran hecho Clase Voyager Y miren Ya que a nuestro Canal Estamos Introduciendo Lo que son Las figuras De Mega Construx En sus Diferentes Versiones Pues hoy Les traigo Un tipo Crossover De He-Man Pero esto Podría ser Más Un tipo Alusión A lo que son Los Dino Riders Si También Con He-Man Salían Dinosaurios Pero Ahí le hacemos Más alusión A los Dino Riders Ya que no Nos dan Dinosaurios Estos De Transformers De Hasbro Pues mínimo Nos están Dando Fósiles Aquí Este Creo que A los A los Ochenteros Los fanáticos A los que Si nos tocó Esa temporada Bueno Aunque no sean Fanáticos Con esta Cobra Creo que Si van a Entender Más La referencia Y bueno Este no es Un Deidonocus Pero bueno Háganle Casi Casi Que le digo Que es el que Yo tenía De los De los Dino Riders De hecho Pues no Estaría mal Hacerle un Pequeño Custon Pero bueno Mira Así se verían Nuestros Fósiles Versión Dino Riders Con los Amos Del Universo Puras Mezcolanzas Que estamos Haciendo Bueno Hoy en día Se les dice Crossovers Y muy bien Amigos Pues hemos llegado Al final De nuestro Video Espero que Les haya agradado A mi me gustó Me gustó Hacer el video Me gustó La figura Ya les he mencionado Que de los Estas figuras Fossilizers Combat System Y todos esos Soled Weaponizer La mayoría No me convence Como que si se ven Muy torpes En este caso Pues algo así Pareció Las armas Pues apenas Para un Titan Class Creo que le vendrían bien No sé si vamos a ver Eso en la serie No me quiero adelantar Pero bueno En cuanto a los Fossilizers A mi me han gustado Mucho Ojalá saquen más Creo que falta uno Que parece un cocodrilo Pero no recuerdo el nombre Este Ese todavía faltaría De salir En cuanto a Paleotrex Pues ya sabemos Que le van a sacar Un par de Rediseños O recolores Lo que viene siendo Transmutate Que ese si Bueno Ese si lo voy a adquirir Y el que viene Con exclusivo Con Megatron Que va a ser Como cuando Megatron escanea Hay un fósil De Tiranosaurio Vertebrake Pues No creo que cuente Como un Fossilizer Ya que no se separa Y no va a formar Parte de un armamento Cuenta como Más un Transformer Pero ya que Es un fósil Pues aquí lo incluimos Y bueno Ractonite Me gustó Me gustó mucho Este si le falta Un poquito De movilidad En forma De dinosaurio Pero bueno Cuando han visto Un fósil Que se mueva No se crean Le faltó algo De movilidad En forma de robot Está bien Ya sabemos Que tienen diseños Medios curiosones Bueno estos Que se Que se dividen En partes Pero cumple Con su cometido Se ve bien Si para ser Ahí de los minions Bueno yo me imagino Que van a ser De los minions Algo también Que está leyendo Es que parece Que originalmente Este cuerno Si va a salir Pero creo Que ya se los pegaron Ya ven que yo No le quise Intentar más No va a ser Que ya no lo pudiera Regresar a su lugar Y me gusta mucho Como se ve En su forma De fósil Bueno amigos Pues hasta aquí Nuestro video No olviden dejar Su like No olviden dejar Su comentario Y también No olviden estar Al pendiente Este para Estar más en contacto Con ustedes Con nuestros Directos Con nuestros Destrons Topics Bueno amigos Ahora si me despido Y nos vemos En la próxima En la próxima